Un jugador con mucha capacidad técnica, con buena visión del juego, con buena proyección al ataque, con buenos centros, en el tema de la defensa, jugador bien posicionado, la verdad, y que se adapta a cualquier esquema de juego. Bueno, yo la decisión de salir de América estaba tomada, y luego de que mi padre se entero, pues, consiguió la oportunidad de venirse para acá, para Brasil. Un equipo con jugadores que, la verdad, marcan mucho la diferencia, un equipo muy competitivo, la verdad, un equipo que desde que llegas te hacen sentir parte de la familia, un equipo que se exige al máximo siempre, porque siempre está queriendo tener buenos resultados. Yo, mi papá, heredé la pegada, la técnica, el carácter para jugar, la visión del juego, creo que esas cosas son fundamentales, que son las que le haré a mi papá. Sí, el número 13, la verdad, lo uso más por honrar a mi papá, porque también mi tío lo empezaba, y sí, todos en la familia, los que jugamos fútbol, mi hermano, mis primos, también utilizamos el número 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!